Medicina en Roma. Los romanos adquirieron la mayoría de sus conocimientos de la medicina de los griegos. Hipócrates fue una fuente de inspiración y ayuda para ellos. En los inicios de la república se empezaron a crear las escuelas de medicina en Roma. Los médicos tenían que aprender todas las habilidades médicas. Sin embargo, a menudo cambiaban los tratamientos científicos con rituales religiosos. Los médicos adquirían sus primeras prácticas en los hospitales del ejército, donde aprendían sobre anatomía y cirugía para curar las heridas de los soldados. Los enfermos y heridos se trasladaban a la ciudad y ahí eran atendidos en las casas de los patricios. Luego, con la expansión territorial, sacó a las legiones romanas de Italia. El problema de la atención para los heridos lo resolvieron creando un espacio especialmente para ellos dentro del campo militar. El lugar donde atendían a los militares era un corredor central con hileras a ambos lados de pequeñas salas con capacidad de 4 o 5 personas. Estos fueron los primeros hospitales para atender heridos y enfermos. Durante la república la mayoría de los médicos eran esclavos o griegos, pero en el imperio de Julio César concedió a la ciudadanía a todos los que ejercían la medicina en Roma. Y también estableció un servicio médico público. También organizó el servicio médico de la Casa Imperial y los patricios se atendían de forma particular y llevaban a uno o dos médicos para que atiendan a su familia. Con el tiempo se legisló que la elección de un médico al servicio público tenía que ser aprobada por 7 miembros de ese servicio. Entre los médicos griegos y romanos que ejercían en el imperio se distinguían 4 sectas escuelas basadas en sus diferentes posturas filosóficas, teóricas y prácticas. Claudio Galeno era un médico cirujano y filósofo griego del imperio romano. Creía que las arterias se originaban en el corazón y las venas del hígado. También reconoció la existencia de los siete nervios.